Acorda, más o menos a qué hora comienza No sé, casi estoy conmigo Me metí en un rank de una hora, huevón Papi, dame lo que quiero Voto, tanqueame en el stream, tienes que tú salir Ay, Shaka, ¿por qué no lo mandas? No, mano No, qué monstruo, pues Señor, Renato Sí, llegaste al punto de encuentro Ya está, don Renato Escúchame algo, por favor Entra rápido, dile a Neutra o a su amigo que te den el polo Que te tienen que ver un polo, dile, pasa de la voz Ya, vuela, 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 ven Gordo, tu ventilador Espérate, que llegue mi polo y comienzo a... Si no, no voy a limpiar todo ahorita, espérate, tengo que ir a decirlo Ya, ya ¿Puedes decirle que deje de comer su chiclecito? Estamos igual, estamos igual ¿Qué pasa? Mira, son cuatro streamers Es chicle, sí Oye, ese es mi gallo Ese chicle, mando, dolió todo Qué asco Firme, gorda, estaba pestando yo Te lo juro, por Dios, mando ¿Cuál una vez? Conversa, mierda Mi polo No, 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 huevo Entra Conversa, un rato Oh, gorda, vuela, que vas a entrar así No, no, gorda Cagado, este hombre, me avisa Gordo, él dice párate, ¿qué haces? Me paro, me pongo mi gazoncillo Ah, ahí está la de Erika Oh, gorda, o verdad, fuera de broma, ¿estás con Boxer, huevón? Ponte un pantalón, ponte que te dice párate para verte Y date una vueltita No puedo, no puedo No puedo, gordo, escúchame Imagínate que te dice, a mí me gustan los culones A ver, párate para verte Bueno, me está intimidando ¿Qué haces ahí? Me está intimidando Tiene que mostrar, mamá Tiene que mostrar todo Me está intimidando Mostrar todo lo que tengo, lo que yo pedí, loco Cuando le mete la feo, no le mete la feo ¿A quién? ¿Ya se fue ya? Sí, sí, sí Puta, yo siento sincero, huevón Yo creo que el gordo se va a palter bien horrible Es que sabes qué es lo que pasa Que el gordo se desarrolla cuando realmente show, ¿entiendes? Le pasé el discora a mi Dios, gente Y le acabo de pasar el discora Al gordito de Quintecas ¿Qué? ¿Estaba con Boxer de verdad? Estaba con Chorco, Boxer, creo Mi gallo tiene todo en contra Dios Pero estoy honesta, pues Dijo algo de gordo, ¿qué dijo? Dijo que todo está por los ojos Y el gordo ya, pero Vamos a salir el chat de acá Una opinión del gordito El gordo está con su Boxer, huevo Ahí está Quintecas Me dan, me dan vergüenza Me dan así Ahí está Ahí está Antiguo su cámara, el sound Antiguo su cámara, el sound Antiguo su cámara, el sound Echo, dicen que hay echo O ese gordo no sé en qué está aún O la filmé, retirada, creo, gordo ¿Para el disco? Y encima tiene casi 10k de viewers el gordo Ah, pero tiene más viewers que neutro, lo peor Sí, 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 yo lo voy a escuchar desde el fondo O están grandes en la comunidad, oteras, huevón ¿Qué opinas? ¿Qué te retiradas o no? Paciencia, paciencia, paciencia ¿Qué te tiras de cámara? Está ansiosa Te voy a retirar, creo Oh, yo lo veo muy palteado al gordo, Shaka, huevón Ah, ok, ok Yo me siento como que no sé dónde Yo te mandaría a ti, papita ¿Por qué es que el gordo nos ha cambiado piola? No entiendo, por la ocasión Mira, yo no entiendo por qué el gordo Uno, no se ha puesto una ropa decente Dos, el huevón no averiguó nada de Shirley O sea, es como que el huevón se lo está tomando mucho al show, ¿entiendes? Y ahorita que la escucho a Shirley en el stream de neutro Es como que está Es como que No es que le guste tanto el show, que digamos Lo primero que ha dicho es que no le falten el respeto O algo así, ¿entiendes? Lo he visto en el stream, obviamente, Shaka Papita Esto fue en el stream, es peor, huevón Esto me decía Esto me decía Elija, ¿qué flaga quieres pulsear? Yo le decía Y iba Así, así era No importa que sean 5 o 6 Él iba, huevón Y les sacaba bailar O les hablaba No, Shaka Ya casi es otro nivel O ese caballo que se nos escapó Sí Ese sí fue tu reto de la noche Lo peor que se paró Y a voltear, hermano Volteó a mirar Pero ya se iba, ya Oye, pero ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, viviendo, creo que el gordo se retire, ¿no? Ya es imposible Ya es imposible Lo hubiera dicho desde la mañana Pero que no lo caga el neutro, pues Se quiere sentar acá, don Oye, pero no se ve de 34, de verdad, ¿ah? ¿Tú cuánto le pones, papito? Si es que no supieras quién es Eh... No, sí, su 29, 30 Sí, no, yo creo que 28, 29, ¿ah? Sí, 29, sí Ah, Susana tiene una carita Sí, ¿no? Yo sí le hablo en una ¿Viste el polvo este que se fue? Papi, tú eres escobito Tú lo das a todo Ah, ok, ok, ok ¿Sabes qué empezó mal? Porque no le gusta la demora Ok, yo creo que como tú he dicho Que no te gustan los gorditos Haciendo dieta Ahorita Está corriendo Está poniendo su paja Y está corriendo Todo lo que pueda bajar Está haciendo lo posible Para bajar de peso, la verdad Sí, que el gordo Al gordo lo veo palteado, mano Este, el que está acá El gordo cuando cruza su brazo Ya hace tembleque Es que mucha presión, weón Es que también Neltro es pendejo Porque ha metido unos streamers Que son recontra cancheros, weón Ok, un saludo para la gente de Geek Si tengo un contrato Si stream... Nada, gente Bueno, mientras tanto Ah, ya, listo Ahí está el lugar ¿Cuándo saca los chimpunes? Aquí va la cancha Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Está nervioso el gordo? Sí, weón Oh, chacal Tienes que dar unas palabras De motivación, creo, ah Al gordo no Si el gordo ya está Ya está en otro disco Ya Mano, quédate tranquilo, weón ¿Qué le va a pasar? Hay buenos participantes, la verdad Oh, pero yo les veo a los... Mira al gordo, weón Lo veo así con... Mira su cara del gordo, weón Está hiperventilando, literal Sí, es como que está... Parece como si estuviera en shock, weón Oye, ¿de verdad el gordo se compró ese polo a Miri? ¿Saca? Sí, sí, sí Está bien, está bien, está bien, ¿no? ¿Pero qué? ¿Es Bamba o real? Ah, real, real Calzó bien el polo, ¿no? ¿Y hoy día vas a tomar? No, una copia Tranquilo Bien, weón Está con su box, con su short, con su short Está con su polo a Miri Está con su short de serie, weón Que no se pare Mano, ese polo le queda apretado No, pero sí El polito creo que lo choroba, ¿eh? Sí, le queda bien, le queda bien Pero te juro que no se pare Porque eso es eliminación directa, ¿eh? Bueno, tres veces a la semana cuando puedo Porque a veces mis horarios varían como... Puta de su madre, mi gordo Vamos, mi gordo Ese es mi ñoño, carajo Se está afeitando Dicata que se afeita Ay, ay, ay Mi caballo Ese es mi caballo Ahora sí puedes, este, acomar todo ¿Qué puedes acomar todo? Tate en bleque, lo peor es el gol Sí, weón Ahí está mi caballo Y todavía ni otro ataque que lo pinta Como si fuera su caballo ganador, weón Ahora, ¿qué opinan las gentes? Vamos, mierda, ese Parece una papaya rey Esa gente, me lo he hablado, weón Vamos, Perú Dile que aparte del filtro El goto va a estar con esas zonas toniando hoy día No, ya no salgo, weón Don Renato Ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí Fue en polo ¿Ahí está? Ahora sí, ya ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Cómo que no? Ahí está, weón ¿Cómo que no? Yo me voy a comprar ese polito mañana ¿Y dónde ha conseguido el guaro ese polo? Oh, weón ¿Tú crees que no vas a ver? Yo estoy con mi pijama de series Ahorita, Shaka Mucho gusto A ver, yo creo que primero Me siento rara en una cita Sí, cabrón Yo creo que primero Vamos a hacer que Para ver sus outfits Capaz Para ver su outfit Capaz Oh, lo van a hacer pararse, weón No Dímelo, rey Gente, spameenle en su chat De que se ponga ahí No, de verdad No lo jodan, no lo jodan Y listo, solucionado Oh, lo voy a amar al gordo, weón ¿Cómo que no se escucha gente? No, pero supongo que él debe Que meta flow de lo que sea Que meta flow de lo que sea Pero supongo que él debe estar escuchando, ¿no? Tú tienes que estar desmonteado Para escuchar a los participantes Si no, no va a escuchar en el stream Oye, ¿cómo se acabó? A ver Sí, se va a escuchar el eco Dile que se te fue la... Dile que se te... Que se te... No sé, aún Vamos a ver si contesta Corre, va a tu cámara Y luego vuelve No te voy a decir nada Lo peor Dime, gordo Oh, gordo, escúchame Ponte... Ponte jean Porque van a hacer de que se paren Para que vean los outfits Oy, viejo, escúchame un rato Estoy con mis zapatillas... Estoy con mis sandales a 20 soles, weón Sí, pero o sea Van a hacer de que se paren Para que vean tu outfit y todo eso Ponte un jean o algo, weón Dile, dile, dile Que pague su cámara, hermano El otro... No importa Ponte cualquier jean, weón Que te vean con un short, weón Está loco, este hombre Ponte algo, gordo Ponte algún jeancito, algo Apaga tu cámara un toque, nada más Ni cinco minutos de usar, weón Ponte, ponte correcto Apagó, apagó su cámara, apagó su cámara Se boteó Oy, ponte que no le avisábamos, weón Y lo veían así con su short, papita Ah, eso parece un boxer encima Que como dije que se iba a parar El único que he tenido pantalón Que son los de Samu y de Lucas Jack Qué madre de risa Con pantalón El único que han estado con pantalón Que han estado calabro Y se está cagando risa O qué pasa, qué pasa Y después que ya saben Dile, dile que es lo que sabe Supongo que le harán sus zapatillas también Es que también cuando entra de la cámara Se para muy como soldado, ¿no? Como que mira muy bien Listo